En rescate del testimonio prehispánico, los grupos de danzantes en la romería de la Virgen de Zapopan muestran a la feligresía el origen de sus tradiciones, de tal forma que constituyen una parte fundamental en esta procesión religiosa que tiene 283 años de realizarse. En esta ocasión, 36.200 danzantes provenientes de diversas organizaciones vistieron de color e identidad la tradicional romería de la Virgen de Zapopan. En la Plaza Juan Pablo II, frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación en Zapopan, los danzantes originarios de Jalisco y de otros estados del país mostraron su fe a través de los sonidos que emiten los tambores y cascaberes que rodean sus tobillos, así como danzas del México antiguo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.